Estados Unidos pretende reanudar lo más pronto posible el programa de parol humanitario para los ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Estados Unidos quiere reanudar lo más pronto posible los permisos de viaje bajo el programa de parol humanitario de Biden para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Hasta el cierre de julio, más de medio millón de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses habían llegado a Estados Unidos legalmente gracias a este proceso. Según cifras actualizadas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, tras una investigación del Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos suspendió temporalmente las autorizaciones a los beneficiarios para viajar bajo el parol humanitario de la administración de Biden. Desde entonces, muchos han quedado con la incertidumbre sobre el futuro de este programa y qué sucederá con las solicitudes pendientes. El parol humanitario sigue sin fecha, aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está trabajando para reanudar la tramitación de las solicitudes lo antes posible, con las salvaguardias adecuadas. Así lo apunta en un comunicado de prensa.